Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy Marcela Arena de Hispana Realizada y hoy tengo a una invitada muy especial como nuestra mujer que inspira de la semana, Adriana Campos. Adriana, bienvenida. Gracias, Marcela. Bien encantada de estar aquí contigo. Después de varios intentos, aquí estamos. Es cierto, lo hemos intentado varias veces y por alguna razón u otra no hemos podido, pero me alegra que al fin pudimos conectarnos hoy. Claro que sí, claro. Muy chévere. Muchas gracias. Bueno, Adriana, tú eres, te dedicas a lo que es toda la vida saludable, lo que se le dicen salud holística. Sabes que siempre me cuesta trabajo decir holística porque la leo como en inglés holistic, entonces la H muda, ¿no? Se dice holística. Correcto, sí, sí. La H muda holística. Tienes varias certificaciones. Sin embargo, ¿qué te llevó a perseguir, a buscar este tipo de negocio para ti? Bueno, pues te cuento. A través de una experiencia personal, a través de mi familia, a través de lo como nos estábamos sintiendo. He dicho en otras entrevistas, a través de mi niño, estaba enfermito, lo mantenía en cuarto de emergencia. Nos preocupábamos como padres con mi esposo de saber de que algo estábamos haciendo mal porque el niño, porque estaba tan enfermito y resulta que la alimentación era parte esencial y yo en ese tiempo no estaba vinculada con esta vida ni nada. Entonces el niño era la alimentación tan como tan deficiente que le estaba dando realmente que no lo tenía enfermito y lo tenía constipado a toda hora. Entonces investigando, investigando y poniéndole como solución a ese problema con mi esposo, me puse a estudiar, investigar, hice mi cambio personalmente en mí como mamá para poder ver que la familia viera que yo estaba entregada y que estaba teniendo cambios. Y poquito a poco mi vida empezó a cambiar, la de los niños, empezó el niño a sentirse mejor. Nació mi embarazo de mi segundo hijo, fue fabuloso porque ya estaba alimentándome muy bien, vi los cambios. Entonces a través de eso creo, o sea, salió como la idea de emprender en ayudar y encontré yo creo que un nuevo propósito a mi vida que era a través de mi experiencia personal decirle a las otras personas, bueno, tienes niños así inicialmente o tienes algo a nivel preventivo, cuidemos a nuestras familias y pues ahí salió el emprendimiento de salud y dable ya hace varios años. Antes de llegar aquí a los Estados Unidos, ¿a qué te dedicabas? Bueno, en Colombia inicialmente estudié diseño de alta costura, era una carrera intermedia, estaba haciendo mis pasantías, haciendo diseños de traje de novio, imagínate el cambio, pero vine aquí a Estados Unidos porque una invitación a una boda de un familiar y me gustó mucho, ellos estaban metidos en el área de la belleza, la estética, todo, y entonces cuando me devolví para Colombia seguía trabajando en diseñando y me dije, bueno, yo quiero como volver, me gustó la experiencia y decidí estudiar para esteticista también y eso fue lo que realmente en Nueva York cuando llegué empecé a hacer ese trabajo, o sea, que de diseño traté de venirme preparada en algo para que no me costara mucho trabajo entrar a este país, ¿no? Y sí, del diseño, la belleza, ahora la salud, ¿no? Pero eso era lo que yo hacía, diseño. Bueno, qué interesante porque a raíz de la enfermedad de tu hijo fue lo que te llevó ahora a emprender en un ramo tan importante como es la salud. Y hablando de este ramo de salud, ¿qué tan difícil o, bueno, qué obstáculos has tenido que superar para poder emprender en este tipo de negocio? Bueno, pues sí, han venido siendo obstáculos que he venido teniendo, poco a poco los he ido superando y luego se van por otro lado y vuelven y salen, lo que hace más interesante todavía al emprender, ¿no? Y en llegar a esa meta. Yo creo que es un poquito, yo creo la falta de compromiso un poco, de uno querer dar el 100% de su trabajo y de lo que poco he aprendido y de las experiencias que he vivido capacitándome, tratando de llegar a las personas a que por favor tengan un poco de más compromiso y se quieran un poquito más a sí mismo. Entonces ha sido duro, es que las personas se concienticen y piensen de que no hasta que estén con alguna enfermedad o se sientan mal, busquen ayuda, sino que a nivel preventivo se estén preparando o se informen acerca de muchas cosas y que les interese más la salud de sus familias. Entonces eso yo creo que ha sido el más, entonces he tenido que darle ciertos como giros a mi trabajo donde pueda llegar a que las personas mejor vivan la experiencia, la sientan y así sientan la motivación de cambiar, ¿no? Entonces eso como que ha sido el más, el inconveniente un poquito, ¿no? De mi trabajo. No, y todos sabemos que debemos comer bien, que tenemos que cuidar nuestra salud, que uno de los aspectos más importantes para lograr nuestros sueños es cuidar, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente. ¿Pero por qué es tan difícil poder llevar eso a cabo? Poder tener malos hábitos de alimentación y por qué es tan difícil implementar en nuestra vida buenos hábitos. Sí, mira, lo que en estos años de trabajo y de coaching me he dado cuenta que las personas somos llenas de motivaciones como momentáneas, ¿no? O que nos colocamos esas metas, metas a largo plazo, diciendo, queriendo hacer todo rápido y resulta que caemos en el intento. Entonces eso y lo que te decía siempre, la falta de compromiso que las personas no quieren y les da como un cierto susto abrir un poquito más la mente y decir, bueno, hay otras opciones. Busquemos, si no, la persona de pronto piensa, bueno, me han dicho que el coaching, que cuánto cuesta eso, que es muy costoso, you know, hay muchas maneras de capacitarse, de buscar, de hacer búsqueda online, de hablar con personas que te ayuden y darse cuenta que es súper fácil empezar a cambiar hábitos. Simplemente es, lo quiero hacer, vamos a hacerlo, salir de esa zona de confort. Y entonces por eso es que las personas no quieren dar ese escalón, ese paso adelante. Y eso es lo que yo les digo en coaching todo el tiempo, no, deja de tener eso aquí como un caballo que no mira para ningún lado y siempre con lo que estamos acostumbrados de que comemos en nuestros países arraigado y que no queremos buscar opciones, sabiendo que ahora pues nos están dando otras diferentes opciones para alimentarnos mejor porque pues la industrialización y el comercio ahora nos muestra mucha comida que no nos provee realmente los nutrientes que necesitamos. Entonces, pero si buscamos y investigamos, podemos hacerlo, pero es eso, ¿no? Todo el tiempo en zona de confort, empiezo el lunes, empiezo el lunes, a plaza y a plaza. Entonces, yo creo que es eso. O sea, el momento es ya, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Sí, claro, yo no esperes a que tus exámenes de laboratorio digan, mi colesterol está mal, estoy empezando a tener problemas con azúcar, me están empezando a doler las articulaciones, las rodillas, tantas historias que uno escucha, pero resulta que no. Inclusive hay personas que tienen todo eso, Marcela, y todavía siguen en su zona de confort queriéndonos hacer cambios y pensando que las cosas vienen así, porque sí, porque la pastillita mágica que nos da el doctor, eso nos mantiene dormido y los síntomas quietos. Pero si vemos que la alimentación es un parte esencial altísimo, altísimo para que tu recuperación y para, inclusive para revertir muchas condiciones de salud, ahí es donde nos daríamos cuenta de verdad que no es de cuestión de aplazar ni de nada, sino, uy, sí, qué es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer ya. Es cierto. Tú te especializas en comida vegetariana. Sí, sí. ¿Qué ha sido el secreto para alcanzar el éxito en este campo de comida vegetariana? Bueno, mira, yo realmente empiezo con el flexivegetarianismo, ¿no? Ser más flexible. Trabajo con la comunidad hispana y por ese lado empiezo a trabajar para llegar a la persona que quiere ser vegetariana. Realmente no me enfoco como en qué, bueno, qué dieta quieres, vamos a categorizarla en paleo, en keto. No, simplemente empezar a cambiar hábitos, hábitos diferentes que llevan en las casas, hábitos malos, que solo mejorando pequeñas cosas y quitando, simplemente se va a mejorar sin ponerle un nombre, digamos, a la dieta, ¿no? Pero sí, el flexivegetarianismo es tratar de ser más flexible, pero traer nuestra vida un poco más de comida, de vegetarizar un poco más la dieta. Ya cuando la persona cruza esa barrera y ya está un poco más acostumbrado a que si por lo menos su 80% de comida sea a base de plantas, de comida vegetal, de comida sin tanta cocción, entonces ya podemos pensar en dar paso a los mejores sabores a ser vegetariana. Porque a veces la gente dice, ay, qué aburrimiento. O sea, ustedes los vegetarianos que lo que comen el sabor, que porque no tenemos la carne o la proteína animal, ¿qué plato es ese? Entonces no, simplemente para llegar a ser un vegetariano y empezar y a cruzar esa, hay que empezar a añadir otros productos como lo nos gusta a nosotros los vegetarianos, que nos da sabor, textura y color. Entonces, y eso lo proveen las especias, las semillas, bueno, tantos, tantos productos que se utilizan ahora para darle mejor sabor a nuestras preparaciones. Entonces, simplemente empezar por algo, empezar por ser más flexible y atraerlo verde a tu vida. Ese es un consejo que les doy siempre. No, tienes toda la razón. Mi hija es vegana. Ok. Y ella desde que tenía 14 años y hoy tiene casi 27. Wow. Así que te imaginarás si ella. Ya lo vive de eso. Sí, ya es un estilo de convicción. Ya es decoración, de convicción, sí. Y ella cocina delicioso. Y me encanta visitarla porque, aunque yo no, yo no, a mí me gusta el pollito, sí. Pero ella es una niña muy sana, come súper saludablemente. Así que entiendo exactamente lo que estás diciendo de poder agregar color, esas especias que le dan un sabor bien delicioso a la comida. Claro, el comino, el curry, los olores que uno, ah, me encanta. A mí me encanta también mucho la sazón ayurvédica, ¿no? Los condimentos de esta comida. Y también lo pongo en mis preparaciones y muy poquito para los niños, ¿no? Para que no sientan tanto el cambio. Pero es eso, es tratar de que las familias dejemos de pensar siempre en nuestro guisito, en nuestro sudado, en la familia tradicional, pues. Porque yo no digo que todos, no hay que generalizar, ¿no? Pero sí, el traer eso. Y eso que tu hija es vegana, o sea, es algo más tope, más arriba, ¿no? Más estricto. Pero las preparaciones que se hacen, vegetariano, vegano, también son muy ricas y cumpliendo con todos los requerimientos nutricionales, ¿no? ¿Qué es lo que más extraña de esa Colombia que dejaste hace tantos años? Ay, la verdad, la verdad, mis amigos de rumba. Ay, qué ha sido bueno. Mis amigos, con que yo, que todo era, tú sabes que en Colombia todo se celebra, que allí, que tal cosa compramos, vamos a reunirnos, que nadie está ocupado como aquí, de que, oye, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué hay que hacer? Entonces, esos amigos, ese grupo de amigos que teníamos para salir a, me gusta mucho la salsa, bailar salsa, eso extraño bastante. Y obviamente, claro, la familia que me queda ya, ¿no? Ese vínculo de que, ven, vamos a hacer algo, vamos a hacer una reunión, la familia, y cositas que aquí son más alejadas y que, no sé, no cuestan, nos cuesta tanto trabajo reunirnos porque todos estamos dispersos en diferentes ciudades. Entonces, eso, yo creo que es lo que más extraño. El próximo 13 de marzo vas a realizar nuevamente el retiro depurativo. Cuéntanos de qué se trata el retiro depurativo. Bueno, pues, feliz porque este ya es el tercer retiro depurativo. Es una experiencia que de septiembre del año pasado, bueno, creó saludable, que yo creo que vale la pena que las personas lo consideren porque eso es algo que puedes vivir, no es algo que copias ni miras en YouTube, vamos a hacer esta receta, no es algo que es de alimentación saludable, ¿sí? Tengo, son dos tipos de depuraciones. Las personas vienen a nuestra cabaña, se hospedan desde el viernes. Vamos a hacer una cierta alimentación donde ellos van a depurar con diferentes terapias, clases, donde las personas van a tener un poquito de conciencia con la clase de alimentación consciente y otras sorpresitas que tenemos para que la persona salga, wow, sí, voy a salir. Este cambio me gustó, me gustó cómo se sintió mi cuerpo y eso se van a hacer viernes, sábado y domingo, después del brunch, que vamos a salir de la depuración, salen renovadas de su casa y te digo que he tenido súper respuesta de las personas que ya han ido a los retiros porque después de WhatsApp nos comunicamos y ellas han bajado de peso 18 libras, 8 libras, me llaman diciendo, Adriana, qué rico, y seguimos en contacto. Eso no queda solo en la cabaña, después tenemos un contacto como de un mes hasta que ellas están, como que van adaptando sus nuevos hábitos después de que vivieron esta experiencia al aire libre, en caminata ecológica, bueno, ¿qué te cuento? Wow, se suena interesante. Sí, sí, ya son diez cupos nomás y ya faltan solo cuatro personas, son poquitas personas porque pues para manejar el grupo y todas se vuelven como amigas y todas nos conectamos después, estamos todas pendientes de las preparaciones, de cómo están iniciando sus hábitos, entonces los invito, las personas que nos están viendo, de que visiten nuestra página y se den cuenta como eso, me llamen y se atrevan a decirme, Adriana, ¿en qué consiste? Quiero saber más información. Adriana, ¿te consideras una hispana realizada? Claro que sí, claro que sí, el señor pues me ha dado demasiadas bendiciones desde que, desde el primer día que llegué a este país, pisé este país, soy bendecida porque uno ve muchas historias y muchas cosas y realmente me siento realizada porque he podido hacer muchas cosas y muchas cosas que se me, locas, que se me pasan por la mente, me encanta hacerlas, entre más locas seas, son mejores para mí o entre más difíciles de alcanzar, entonces, ahí Adriana y saludable para rato todavía, sí, seguir realizándome, pero en este momento me siento muy realizada con mi trabajo, mis nuevos propósitos de vida. Gracias a Dios. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve, ¿barriga llena o corazón contento? Corazón contento. ¿Con qué sabor se conquista a un vegetariano? Bueno, como te decía antes, y con mis otros amigos cuando nos sentamos a comer en estos restauraticos vegetarianos o cocinamos, es darle esa textura y darle ese color, a mí si un plato nos llama la atención, si me entiendes, para mí es importante que todo entre por los ojos, ¿no? La alimentación, que esté bien servido, que haya un emplatado bonito, así sean mis cositas sencillas de mi casa, me gusta eso, entonces, para un vegetariano, el sabor, la textura y el color, yo creo que, ¿no? Buscar esos balances entre estas tres palabras, que podamos sustituir las cosas que estábamos acostumbrados antes, pero que notan nuevos sabores a nuestra vida, a nuestro organismo, a nuestro sabor, ¿no? Mi madre, que en paz descanse, decía que al hombre se conquista por el estómago. Sí, sabes que sí. Lo agregaría también por el aspecto de la comida, no solamente tiene que saber rico, también se tiene que ver, guau, llamativo, y que esto me lo quiero comer. Sí, ¿no? Y tienes toda la razón, tu mamá está en lo cierto, bueno, experimento algo muy parecido en mi casa con mi esposo, yo, parte de la conquista fue con comida y cualquier cosa que yo tenga que decir, opinar, hacer cosas, lo primero es mi plato especial lindo para ti. Ahí está todo listo. A mí sí, para todo. Mire, si tuvieras un superpoder, ¿cuál te harías? Uy, pregunta, pregunta muy, ¿no? Muy difícil, ¿no? Pues yo creo que un superpoder viniendo a este punto de mi vida, en mi trabajo, en mi propósito nuevo de vida, es como tener una varita mágica y que cada familia o cada mamá cambiaran sus hábitos, es como que, o que un plato, una varita mágica para que cada plato fuera el plato esencial, que las personas cambiaran sus hábitos, algo así, llegar a la casa y serla super saludable. Bueno, y para terminar, ¿cuál es tu mantra? Bueno, mi mantra yo creo que son varias palabras en conjunto, como el levantarme en la mañana y decir afirmaciones, yo soy salud, yo soy vida, recibo lo positivo, atraigo lo positivo, eso ha sido, yo creo que ese es como mi mantra, siempre atraer lo mejor y afirmaciones de yo soy salud, bienestar y amor. ¿Abrían algo más que te gustaría agregar? Bueno, no, a las personas que nos escucharon y que tuvieron la paciencia de escuchar un poco esta entrevista, muchas gracias a ti por tomarme en cuenta y que a través de las redes sociales podamos compartir toda esta información a amigos, a familiares, a personas que quieran venir a nuestro retiro, la verdad vale la pena, es muy lindo, es muy reconfortable para la vida, para cambiar hábitos y si tú estás allá madre o la persona encargada de los alimentos de su casa, este es el momento para vivir una experiencia bonita. Adriana, mil gracias por aceptar nuestra invitación, muy feliz de tenerte, finalmente de tenerte aquí después de tantos intensos. Por fin, no, la gente supiera cómo ha sido este encuentro de, ¿no? Sí, difícil, pero no porque no quisiéramos, sino porque se presentan determinadas cosas, pero pues por fin la hicimos y gracias a ti por contar con Salud Vida. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio de Inspiración Hispana. Queremos invitarlas a que visiten nuestro Club Hispana Realizada. Pueden entrar totalmente gratis, sin ningún compromiso, por siete días. Tenemos doce mentoras, semanalmente tenemos masterclasses, tenemos guías y muy pronto, en los próximos días vamos a lanzar un programa de coaching exclusivo para miembros. No tienen que pagar nada si eres miembro del club, pero ya se van a enterar porque es una sorpresa. Bueno, gracias a todas por escuchar y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias, hasta la próxima.